La situación ideal para mí sería regresar del lugar al que nos mandaron a volver a tener mi vida anterior, a poder borrar algunas partes del pasado, a tener el centauro en mis manos y a no dejarlo en manos de terceros ni de segundos y verlo caer, verlo en el piso. Sabía que este momento iba a llegar. ¿Me estás escuchando? Te vas a pudrir en la cárcel. Sacarme el veneno y entender por qué una persona como él hace lo que hace. Probablemente para un tipo como yo que se dedica a hacer las cosas por derecha, le cuesta a veces entender por qué alguien se dedica a encontrar el otro camino por la izquierda, cuando se pueden hacer las cosas distintas. ¿Cuál sería mi venganza perfecta con el centauro? Yo lo dejaría encerrado en un sitio donde únicamente yo supiera que él está y me encargaría de torturarlo día a día, que sea largo y lento. La diferencia real entre el personaje viene de un tipo distinto, viene de un tipo que consolidó un tipo distinto.